Arranquemos el video de hoy hablando de Joao Malek porque está a unos días de salir libre tras haber sido declarado culpable y ahora sí, se viene de nuevo al fútbol parece. De acuerdo con el abogado Joao Malek, el futbolista ya tiene un pie en la calle y todo gracias a que la sentencia que le pusieron tras el accidente que provocó el fallecimiento de dos personas, como tuvo una pena menor a cinco años, solo tiene que pagar los daños que las autoridades mismas consideraron por su delito. Estas impusieron una reparación del daño por un monto de 1.138.061 pesos para la familia de la novia y 927.936 pesos para cada uno de los hijos que perdieron pues ahora sí que a sus papás. Además al ayuntamiento de Zapopal le pagará 6.584 pesos por el poste y la palmera que afectó en el choque. Increíble. Además de esta lana parece que ni la tendrá que pagar Joao Malek porque su abogado reveló que la aseguradora es la que dará los pagos ya sea en efectivo o un depósito o en cheque. Y ellos los mandan directamente al juzgado para que el juez se encargue de notificar a las partes y que las familias sean los que vayan a recoger los cheques o la lana o el depósito. Con eso esperan que Malek esté libre en solo 10 días. ¿Cómo la ven? Se acabó este caso, Malek saldrá libre. En Santos ya están pensando qué van a hacer si registrarlo el siguiente torneo, dependiendo de cómo vean la situación o mandarlo prestado al extranjero en lo que a la gente se le olvida que pasó todo esto. Ya saben, porque México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!